¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a su canal Pete Vulgaras y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo cambiar el vástago de la válvula. El vástago de la válvula es esta partecita que viene en medio, es el botoncito que retiene el aire. Aquí les voy a mostrar, tenemos este, tenemos aire, pero no nos permite introducirlo en la llanta. Entonces muchas veces cambiamos toda la válvula, pero no es necesario. Nosotros cambiamos los centros, que son estos, este es el vástago de la válvula, de hecho lo conocen como alma de válvula y centro de válvula. Tiene muchos, muchos nombres. Nosotros lo conocemos como vástago. Entonces este es uno nuevo, vamos a cambiarlo, para eso vamos a necesitar este desarmador especial que nosotros hicimos. Lo pueden fabricar ustedes también para tenerlo en casa. Como pueden ver cortamos la parte del desarmador e hicimos unas pequeñas zanjas, ya que al introducirlo de esta manera, este desarmador lo que va a hacer es que se va a fijar en lo que es nuestro vástago y lo vamos a poder desatornillar de esta manera, así como les estoy mostrando. Ok, vamos a sacar el que ya está dañado. Recuerden, afloja la izquierda y aprieta la derecha. Aquí ya lo retiramos, aquí pueden ver, de hecho ya está todo oxidado, pues es normal. Adentro recuerden que hay humedad. Y vamos a colocar lo que es el vástago nuevo. Este vástago costó alrededor de 5 pesos, entonces vamos a introducir el aire. Y ahí como pueden ustedes escuchar, el aire ya se introdujo. Entonces el problema era nuestro vástago. Recuerden, ahora ya nada más calibren su llanta y no van a tener ningún problema. Recuerden, suscríbanse al canal y déjanos tus preguntas en la caja de comentarios. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!